Este viernes 16 de marzo, a las 17.30 horas, en la Sociedad Ítalo-Argentino de Socorros Mutuos, en Avenida Alcina 25, vamos a contar con la presencia de un reconocido juez federal, el doctor Daniel Rafecas, quien nos honra con su presencia para iniciar este ciclo de conferencias que organiza la Asociación de Abogados y Procuradores de Chacabuco. Nuestra asociación tiene más de 30 años y, bueno, desde el año pasado, con la comisión directiva, estamos tratando de generar actividades que estén relacionadas con la parte académica, así que invitamos a toda la comunidad que nos acompañe, porque no solamente está dirigido a abogados, sino que también al resto de los ciudadanos de Chacabuco, porque el doctor Rafecas es un prestigioso juez que va a desarrollar el tema de delitos de lesa humanidad y, a la vez, va a presentar su libro Crimen de Torturas. Así que es muy interesante poder escucharlo. Para nosotros, como te decía recién, es importantísima su presencia y abrir nuestra serie de conferencias con él, más que nada. Así que hicimos extensiva las invitaciones a muchas oficinas públicas de toda la provincia, del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín, también nos acompañan en la difusión. Así que pensamos que va a ser una linda actividad. Así que esperamos a todos este viernes, 16 de marzo, a las 17.30 horas, en el Salón de los Espejos de la Sociedad Italiana, Avenida Alcina 25. Así que, bueno, están todos invitados. Nuestra intención es que todos los meses podamos presentar una conferencia donde podamos tratar temas como derechos de familia, derecho laboral. Ahora se trata también del tema de ley de honorarios. Así que, bueno, estamos buscando colegas que puedan desarrollar estos temas y, bueno, siempre tratamos de que sea interesante para estudiantes, para funcionarios locales. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Nuestra sede, que es acá en calle San Juan y San Martín, está abierto los lunes y los viernes de 9 a 13 horas. Así que todos los socios que quieran participar. Tenemos nuestra oficina privada para que alguien que quiera atender a un cliente pueda hacerlo. Estamos a la vuelta del Juzgado de Paz. Así que, bueno, entre otros servicios que intentamos prestar con la asociación está el de nuestra sede, que ya tiene más de cinco años. Gracias. 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 Gracias.